y qué onda amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal espero que estén súper bien súper bien hoy 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 ya saben el último día de los pollitos aquí en el techo de la casa para poder llevarlos al campo y lo bueno que casi todos ustedes conocen dónde es el campo que está cerca aquí a la casa y pues eso me pone feliz no lo bueno es que se van a ir a un lugar mejor a un lugar más tranquilo aquí en el techo de la casa como vamos a comprar más pollitos ya necesitamos retirarlo sería muy fácil quedarme con todos los rojos y todas las aves pero como vamos a comprar más pollitos necesitamos llevarnos al campo necesitamos tener más espacio como les digo nos llevamos a ellos todos y soltamos a los pollitos que ya están cumpliendo un mes y medio aparte ustedes han dado cuenta que después las aves rojas son tres cuatro gallos y como son tres cuatro gallos pelean a cada rato se les lastiman bastante y no me gusta pues ver que se lastiman no de todos los rojos pues casi todos pelean todos los rojos casi pelean y pues acá que tengo un gallo más gigante que debería de ser el que más pelea el que más pega pues es un gallo tranquilo no no pelea no pega no asusta a nadie a diferencia de los gallos rojos que todavía son más pequeños que tienen dos meses ya van ya se van para sus tres meses no por eso les voy les voy diciendo que ya nos vamos a llevar nuevo día que disfruten su último día en el techo mañana probablemente estaríamos llevándonos a la madrugada en el transcurso de la mañana no porque es ahí donde el clima más tranquilo para poder llevar a los pollitos y para que se puedan acoplar amigos de todos modos va a haber todavía unos cuantos vídeos más tarde sobre las gallinitas rojas cuáles han sido los pros y contras durante casi tres meses de tirar a las gallinitas aquí voy a estar hablando en los próximos vídeos nada más que un poquito a veces un poco triste porque cuando son pocas gallinas te encariñas lo bueno es que en el campo también pues lo veo todos los días entonces acá es como que subo y están las gallinas voy vengo un rato a ver cómo están los pollitos pequeños veo las gallinas vengo a revisar cómo están las codornices veo las las gallinas vengo a revisar a los pollitos de un mes y medio y veo a las gallinas no como aquí un poquito más constante más frecuente es llegar a las gallinitas pero se me ha dado cuenta miren cómo pelean y eso es lo que yo no quiero no por eso es esta medida que me voy a llevar y otro por el espacio amigos así que ya saben en un rato más en poco tiempo más en unos días más o para ser más exacto mañana ya estaríamos trasladando a las gallinas les mando un fuerte abrazo si es la primera vez que estás viendo nuestro vídeo te invito a suscribirte y apoyarnos con un anuncio muchas gracias